Música Era tan bella, era tan bella Y su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando hablan todos Sus ojos dicen cosas que no puedo entender Y se desnudan poco a poco Y se debe de poder Oh no Si te lo crees por vivir Si te lo crees por que se hagan aquí En horarios por dejarla Por lo que ha dado la verdad Y ya no quiero estar sin llamar Si te lo crees por la libertad No quiero verla Por lo que no lo entrega Y no olvidarme para mi corazón Y no olvidarme Y no olvidarme Fue como un cuento Que fue como el viento A veces me dijo Cada vez me lo intento Y al menos pudiera Tener una prueba A mi recuerdo Lo que estuve con ella Me dejó Te lo crees por lo que ha dado la verdad Y no olvidarme para mi corazón Y no olvidarme para mi corazón Y no olvidarme para mi corazón Que no daría por desatar, por avanzar de una vez más Y ya no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero peter, no quiero soledad, y bendita es para mi corazón Quiero olvidarte, quiero olvidarte Quiero olvidarte, no quiero, 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 no quiero. que no te haría por besarla por amistad una vez más y ya no sé si puedes llamar sin que la fe no te voy a engañar no quiero perderla porque es con el de ella inolvidable para mi corazón inolvidable inolvidable que corten esas palmas señores que se escuchen